La comunidad San Isidro número 2 es una zona productiva para el departamento de Boaco, teniendo hoy en día más de 3 kilómetros de energía eléctrica. Con riego podemos tener algún riego, podemos sembrar tomatera, podemos sembrar chiltomera, podemos hacer otros proyectos y esto es un crecimiento en la comunidad. Vamos a manejar mejor nuestras producciones agrícolas, vamos a tener sistemas de riego a través de la energía eléctrica, vamos a bombear agua también. Las pulperías de este sector rural ahora tienen nuevas alternativas para abastecer con otros productos. Hacios heladas, jugo helado, de todo, ya un poquito mejor pollo, ya hay un adelanto para la comunidad. Antes nos alumbramos con un candil, con un mechón, Hoy, gracias a Dios, tenemos acceso no solamente a la energía, a la luz, sino también expandir nuestras ideas. Este proyecto beneficia 40 viviendas y aproximadamente 209 personas. Y esto ha permitido desde ya mejorar la calidad de vida de ellos. La mayoría de aquí de la comunidad es una comunidad productora, aquí sale cantidades de naranja. Entonces, para ellos esto les va a mejorar la vida y el trabajo a cada uno de ellos. Como municipio de Boaco, Enatrel y la alcaldía han logrado el 90% de electrificación de 21 proyectos y así inauguraron 14 estando pendientes, 7 por realizar. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.